... Controversia generó al interior de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la inasistencia del ministro del ramo Emilio Santelices, quien había sido convocado a la instancia para dar cuenta del estado de la deuda hospitalaria en 2018, sus efectos y las medidas para enfrentarla este 2019. Para los parlamentarios de oposición, como Carol Cariola, la no presencia del secretario de Estado resulta lamentable, sobre todo considerando que la invitación se le cursó hace un mes. No solamente hay un tema de formas cuestionables respecto de que el ministro está permanentemente faltando a las invitaciones que la Comisión de Salud le hace, sino que además una falta aún más grave. El tema de la deuda hospitalaria, el tema de la infraestructura hospitalaria, para nosotros es fundamental y esencial resolver. Semana tras semana la Comisión de Salud está oficiando, solicitando información y emplazando al gobierno a resolver situaciones graves, como las del Van Buren que se planteó el día de hoy, la del Félix Bulnes que se declaró en quiebra, la empresa concesionaria y así otras situaciones que tienen que ver con el plan nacional. Sin embargo, para el diputado oficialista Javier Macaya, las críticas no son atendibles, teniendo en cuenta que el ministro ya expuso sobre el tema en el Senado y que esos antecedentes se harán llegar oportunamente a la Comisión. Me parece un poco ridículo que se critique al ministro en forma tan vehemente cuando hoy día ha dado las explicaciones y los fundamentos, y particularmente sincerar las cifras de lo que ocurre en materia de deuda hospitalaria, que es una situación que se arrastra estructuralmente, ha sido reconocido así por parlamentarios de oposición en el Senado. Hoy día se hizo una presentación sobre esta materia y es una polémica artificial que se trata de instalar en un tema que obviamente el Ministerio tiene y ha entregado toda la información y la Comisión va a tener la capacidad de recibir esta información en tiempo real. Hoy día se han enviado las minutas también. O sea, creo que es bastante artificial la polémica porque además se plantea en contraposición a una agenda del ministro que tiene que estar también haciendo otras cosas, no solamente en el Congreso todo el día. En materia legislativa, la instancia continuó votando el articulado del proyecto de ley de fármacos, iniciativa que esperan despachar a la sala la próxima semana. ¡Gracias!